Dime que se siente que te dejen, como me dejaste a mi Dime que se siente que te dejen, como me dejaste a mi Dime que se siente que te dejen, sin motivos, sin razones y sin ganas de vivir Cuando te fuiste ni siquiera me explicaste, en mi cara te burlaste Pero hoy te toca sufrir, ya mis heridas el tiempo las fue curando Y tus recuerdos te olvidando, no eres nada para mi Dime, dime, dime que se siente, pero dime, dímelo de frente, lo quiero escuchar de ti Dime, dime, dime que se siente, porque tu cara ya no me miente Ya se que no eres feliz, y no es por mi, es por ti Porque a mi lado tu si eras feliz Dime que se siente que te dejen, cuando más segura estabas, como me lo hiciste a mi Lo que pedías, lo que pedías corriendo te lo buscaba, por ti yo me desvelaba, pero es todo para mi Dime, dime, dime que se siente, pero dime, dímelo de frente, lo quiero escuchar de ti Dime, 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 dime que se siente, porque tu cara ya no me miente, ya se que no eres feliz Y no es por mi, es por ti, porque a mi lado tu si eras feliz Dime, dime, dime que se siente, pero ta la paz de ti